El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con nuevos destinos en el programa de consejeros económicos, comerciales y de turismo, que tienen como objetivo específico promover y atraer inversiones, además de fomentar el turismo salvadoreño y un mayor intercambio comercial con otros países. Y nuestros empresarios pueden acudir a ellos para que les apoyen, diciéndoles cuáles son los trámites para exportar hacia ese destino, cuáles son los mercados que hay en ese destino. De hecho, tuvieron ellos en este mes que hemos tenido de inducción a ellos, tuvieron un intercambio con empresarios salvadoreños. Los países donde se establecerán los nuevos consejeros son en Berlín, Alemania, Bogotá, Colombia, Santiago, Chile, Houston y Nueva York en Estados Unidos, Santo Domingo, República Dominicana y en Shanghái, en la República Popular China. Para incrementar la relación comercial con China, pero que en este momento, pues como saben, no tenemos relaciones diplomáticas con la República Popular de China. ¿Cuál es la función de ellos? Pues la función de ellos es facilitar información sobre El Salvador en el país o el destino en el cual se estén desempeñando. El programa de consejeros económicos, comerciales y de turismo forma parte del programa de apoyo del desarrollo productivo para la inserción internacional. Trabajo que se desarrolla de la mano con el Ministerio de Economía, el de Turismo y la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Buscamos sentar un precedente en el diseño y manejo de la política exterior y comercial del país porque queremos contribuir a generar negocios por la vía del comercio, las inversiones y el turismo en beneficio de El Salvador. Actualmente, El Salvador cuenta con consejerías en las embajadas de Washington, Estados Unidos, Madrid, España, el Distrito Federal en México y la oficina comercial en Sao Paulo, Brasil.